Saludos cordiales, estimados amigos, en esta oportunidad daré respuesta a algunas inquietudes referente al manejo del petróleo y los hidrocarburos, es decir, hay personas que preguntan qué pasa si por ejemplo encuentro indicios de yacimientos de petróleo o de gas en mi propiedad de 5.000 o 10.000 hectáreas de terreno, además indican por ejemplo y cómo poder concesionar un lote de petróleo, daré respuesta digamos de manera simplificada a estas inquietudes, para dar respuesta a estas inquietudes lo primero que debemos tener en cuenta es la existencia de 12 empresas del estado peruano, por un lado tenemos a Petro Perú y por el otro lado tenemos a Perú Petro, en un video anterior yo ya expliqué cuáles son las funciones de Petro Perú, que es lo que hace digamos Perú Petro, pero lo vuelvo a recargar en el caso de Petro Perú es una empresa del estado que se dedica pues al transporte la refinación, la distribución, la comercialización de combustibles entre otros productos derivados del petróleo y Perú Petro es otra empresa estatal también que se encarga pues de promocionar de negociar, de suscribir, de supervisar contratos para la exploración y la explotación pues de los hidrocarburos en el Perú, ese asunto ya está aclarado en otro video incluso puntualizando dije que técnicamente Perú Petro le vende los hidrocarburos o los productos de estos hidrocarburos a Petro Perú, técnicamente es así el asunto, explicar es un poco amplio que un ministro de energía y minas también se refirió a ese punto, sin embargo debemos tener en cuenta el aspecto legal respecto a la pregunta y cómo responder bien fundamentado ese aspecto muy importante, poner a esta inquietud tendremos que ir a la ley general de los hidrocarburos la ley número 26.22.1, es decir vamos a ir al título 3, el artículo 8 para responder puntualmente vamos que dice el artículo 8 de la ley general de los hidrocarburos, el artículo 8 textualmente y lo voy a leer indica lo siguiente, los hidrocarburos in situ son de propiedad del estado, así que si usted encuentra digamos indicios de petróleo, indicios de gas en sus propiedades, en su terreno superficial donde usted tenga animales, plantas, etcétera, que los cultiva, eso pertenece al estado, todo lo que está debajo de su suelo pertenece al estado, así lo dice el artículo 8 en referencia a los hidrocarburos y lo vuelvo a leer, artículo 8 del título 3 de la ley general de los hidrocarburos los hidrocarburos in situ son de propiedad del estado que dice en referencia a Petro Perú, el estado, perdón a Perú Petro otorga a Perú Petro Sociedad Anónima el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos para el efecto con que pueda celebrar pues contratos de exploración y explotación de esto, en los términos que establece la presente ley, o sea la ley de los hidrocarburos el derecho de propiedad de Perú Petro Sociedad Anónima sobre los hidrocarburos extraídos conforme lo señala el párrafo anterior, será transferido a los licenciatarios al celebrarse los contratos de la licencia, el artículo 9 habla pues ya de los términos del contrato como es que Perú Petro celebra los contratos con terceras personas naturales o jurídicas para explorar y explotar el petróleo, así que si desea digamos explorar el petróleo en sus propiedades debe acercarse a una oficina de Perú Petro para que esto pues le den la oportunidad de por lo menos tener contratos con Perú Petro y así llegar a un acuerdo a un convenio si es que usted tiene la titularidad del terreno superficial y de esta manera tener una chance de explorar o explotar petróleo ya a partir del artículo 10 habla respecto a los contratos contratos y repito Perú Petro es el encargado de realizar pues todo tipo de contratos con las empresas ¿por qué? porque Perú Petro es el dueño absoluto de todos los recursos en materia de hidrocarburos en el Perú por lo tanto y repito y me reafirmo en mi opinión anterior Perú Petro técnicamente le vende el petróleo a Petro Perú para que éste haga lo que ya he indicado en las funciones que tiene Petro Perú Perú Petro Perú Petro